Bueno, el grave hecho que se producía anoche en la zona de San Joaquín, la ciudad de San Joaquín, departamento de Caguazú, intervino la subcomisaría 026, Colonia Juan Sinforiano Bogarín. El hecho, un robo agravado en el predio de una vivienda ubicada en la compañía Santo Domingo, de dicha colonia, la víctima fatal, Francisco Adán Ramírez González, de 22 años, domiciliado en el sitio. Su papá, de 66 años, resultó con lesiones. Justamente hablaba este fin de semana con el comisario Marcelino Espinoza, muy amablemente nos atiende. ¿Cómo le va, comisario? Buen día. Buen día, Alexis, y para toda la teleaudiencia. Estamos a la hora. El comisario, el viernes estábamos hablando de lo tranquila que estaba la zona. Ahora, lamentablemente, destacamos este hecho, pero ya están abocados a resolver el caso. Sí, lastimosamente ocurrió un hecho de tentativa de asalto al resistírselo de doña Casa. Uno de los hijos de Francisco Ramón Ramírez Paredes, de 66 años, sería Francisco Adán Ramírez, de 22 años, quien recibió una estocada que dañó prácticamente un órgano vital y cayendo ahí prácticamente ya sin vida. Francisco también, Ramón Ramírez, padre y reaccionó, también recibió dos puñaladas de parte de dos sujetos que se ha personado hasta la casa pidiendo ayuda a los efectos de mecanizar un terreno que ellos estaban adquiriendo en la zona. Estos dos sujetos estaban armados con revólver, arma de fuego y puñal. Son personas, una de las personas recibió dos impactos de bala a raíz de que el tercer hijo, Hidalgo Cantalicio Ramírez González, de 32 años, reaccionó en defensa de su padre y su hermano, despojando el arma de fuego a uno de los criminales, inclusive disparando contra la humanidad de este sujeto que está en este momento internado en un hospital de Caguazú, que sería, el nombre es, acá tengo a mano, ya te digo, Hidalgo, Hidalgo, con varios antecedentes, ya por homicidio doloso, hurto agravado y violencia doméstica. El caso de Hidalgo que es familiar de ellos, ¿no? No, 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 Hidalgo es un criminal que... Ah, Hidalgo, claro, claro, no por el apellido nomás me... Bueno, el apellido de la familia es Ramírez González, son oriundos acá de San Joaquín, Enrique Carpacué. Este es uno de los supuestos autores, Víctor Ariel Mélida Correa, Víctor Ariel Mélida Correa, no es Hidalgo. Sí, sí, sí. Para corregir. Para corregir, sí, sí. Él mismo está en estos momentos internado en el hospital de Distritales y de Caguazú, con diagnóstico reservado y con segura custodia. Ya. ¿Qué es un caso de defensa propia prácticamente por parte de uno de los hijos comisarios, ¿verdad? Sí, en reacción, ¿no? Cuando uno de los sujetos desafundó un arma blanca de su cintura y dando el famoso esto de un asalto, salta el menor por la mano del criminal, pero no pudo despojarlo de su arma y recibió una estocada. También el padre de 66 años hizo lo mismo, no pudo también desarmar al criminal, recibió dos estocadas, pero sí el tercer hijo, que es Hidalgo, pudo despojar un arma de fuego a uno de los criminales y la misma arma utilizó para disparar contra el que estaba apuñalando a su hermano y a su papá. Este Correa, el sospechoso comisario, es de la zona, porque acá aparentemente su lugar de nacimiento es Yasir Cañir, pero manejaban información sobre la venta del terreno, sobre el movimiento de la familia. Y bueno, yo no puedo dar mayores datos porque hasta ayer nosotros no teníamos todavía certeza si esta familia tenía dinero o no en la familia o pudo haber negociado algún terreno animal. Lo cierto y lo concreto es que estos dos criminales están siendo reconocidos de varios otros hechos que ocurrieron acá en la zona, que eran despojados repartidos de mercaderías, que entran de las ciudades en las colonias para dejar alimentos y eran despojados de un millón, dos millones de baníes y coinciden plenamente con la motocicleta que utilizan y la constitución física por las que los denunciantes han manifestado. Este señor es oriundo de Curuatu, nacido en Yasir Cañir, varios antecedentes, por homicidio loso, hurto agravado, violencia doméstica, o sea que es conocido la zona de Canindello, es conocido. Entonces, comisario, al tener ya un sospechoso detenido, y yo sé, vos sos un investigador nato, ¿ya tienen inclusive una línea hacia el cómplice o a quien ejecutó a la víctima? Sí, vamos a estar haciendo un trabajo minucioso con la gente de investigación, estoy injustamente en el lugar, estoy convocando a todos los organismos de seguridad, o sea que todos los investigadores a lo respecto de seguir, si este cómplice es de la zona o es uno que también entró en la zona de Caguazú, a lo respecto de crear zozobra y en este caso enlutar una familia. ¿Qué edad tenía la víctima, perdón, para reiterar? 22 años, 22 años en flor de su vida. Sí, y conmociona esto porque veo mucha repercusión también que tiene. Ahora, comisario, independientemente de los hechos que usted iba citando sobre los asaltos, los despojos, ¿es una zona muy tranquila o suele ocurrir esto? Esporádicamente sucede, esporádicamente en estos últimos tiempos en que he asumido como director, ha bajado bastante la ola delincuencial criminal, sí, hay aviseos, entre otros hechos de delito, pero esta clase de novedad que el día de ayer fue que golpeó, golpeó y muy fuerte, en el sentido de que enlutó una familia a lo respecto de seguramente despojarle a la familia un monto de dinero o artefaltos. Tenemos una persona ya detenida, por cierto, con herida, con arma de fuego, que estaba con segura custodia, pero vamos a seguirlo después de identificar y aprender al segundo criminal que huyó del lugar a pie, porque dejaron también abandonado una motocicleta de dudosa procedencia. Comisario, por último, escapa a pie hacia una zona boscosa, vemos que solamente en la casa hay luz, después ya es todo muy oscuro. Y la tardecita noche aprovechó este criminal para poder cuarecerse en la oscuridad y la parte ya boscosa. Comisario Marcelino Espinoza, gracias por este contacto y resalto el hecho de que siempre se ha caracterizado por resolver buenos casos y esperemos que para darle también esa paz a las familias rápidamente encuentren a los malvivientes, a los marginales. Así mismo, Dios quiera, estamos a parar el efecto y vamos a seguirlo acá. Gracias, Comisario Marcelino Espinoza, Director de Policías del Departamento de Caguazú. Gracias.